Nos vemos presumidas, no te puedo aguantar Esas putadas tuyas no las puedo pasar Sin caviar y sin paisar no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar un cantón con las llamacas Bailando mis amigos, haciendo un tú con ellos si quisieras ver Pero que tan solo es más de convencer Y luego no te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos etiquetamos Cuando a mis fiestas vamos listos como son No sé cómo de bien esto puede llegar Que dije que soy tu burla, me van a cortar Son elegantes tus fiestas y caray que banquete Pero siempre no puedo ni comer Todo parado de hombres ilustres Y de si te dejaré hablar jamás Y de si te dejaré hablar jamás Y de si te dejaré hablar jamás Nos vemos presumidas, no te puedo aguantar Esas putadas tuyas no las puedo pasar Tú sí cabrán, a tu si cabrán y de si cabrán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar un cantón con las llamacas Acas bailando mis amigos, rezando junto con ellos que quisiera ver Pero si tan solo el mal se convence, y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, presumida, presumida Cuando tú fiestas vamos a etiquetar, cuando tú fiestas vamos como un sol No sé cómo te vienes, tú puedes llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar, son elegantes Sus fiestas y caray, qué banquete, pero si no lo puedo ni comer Todos los amores de hombres ilustres, y de tu eternidad le habrá jamás Ni apretada, ni consentida, le llamo presumida